Río Para sentir más y volar más y más amar Tendré que despertar si quiero amanecer será amor Ríe lluvia sabe lo que va a venir Caen gotitas en un suelo listo a recibir Para sentir más y volar más y más amar Tendré que despertar si quiero amanecer será amor Ríe lluvia sabe lo que va a venir Ríe la aventura misma de vivir Cambio para el cambio mismo compartir Para sentir más y volar más y más amar Tendré que despertar si quiero amanecer será amor Ríe lluvia sabe lo que va a venir 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 Ríe, río, sabe lo que va a venir Ríe, río, sabe lo que va a venir Ríe, río y sabe lo que va a venir Ríe, río, sabe lo que va a venir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!